Wings Army presenta Las más leídas de telereportaje de hoy lunes 29 de abril Confirman asalto a la gasolinera G500 ubicada en Ruiz Cortines El monto de lo robado fue de 530 mil pesos y una camioneta de la empresa que dejaron abandonada cuadras más adelante Los 17 municipios de Tabasco están en riesgo de padecer problemas de abasto de agua Debido a la prolongación de la sequía que mantiene por debajo de su nivel mínimo a cuatro ríos importantes Advierte la sección 48 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Que si en las próximas horas no les pagan el complemento del aguinaldo y el bono del Día del Padre Mañana en la noche iniciarán la Asamblea General Permanente Y se manifestarán los 7 mil trabajadores durante la marcha del 1 de mayo Todos los adeudos del 2018 fueron pagados en su momento Revir el secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Dice que le extraña que ahora exijan estas prestaciones Todo eso ya quedó finiquitado como ustedes lo saben el 15 de enero A mí me llama la atención en lo particular que ahora estén planteando que se les ha dado Nelly Vargas podría ser separada de su cargo en el IEM por incumplimiento en sus funciones Advierte la diputada Dolores Gutiérrez Admite el director del ICET, Fernando Mayanz Que no tiene el control del instituto por resistencias al cambio No al 100% Manuel, porque ha habido resistencia al cambio Además, ventiló que existe una mafia al interior del ICET Que controla el otorgamiento de pensiones, jubilaciones y hasta recursos para financiar campañas políticas Ellos operan desde afuera con gente de base El corresponsal de telereportaje en Europa, Alberto Peláez Puntualizó que las elecciones en España fueron históricas Debido al resurgimiento de partidos de extrema derecha y la izquierda radical Los españoles votaron contra la corrupción Y desde luego la sorpresa, la que hablábamos ahora De un partido populista de extrema derecha, que es ojo El corresponsal de la corrupción